Estrella marinera que en la noche se pierde entre el azul del cielo y mar ¿Alguna vez se cae sobre las olas y deja escrito adiós felicidad? ¿Tú que me enseñaste a amar y a dar el corazón tan solo por besar? Tú llegaste junto a mí y desde que te vi me enamoré de ti ¿Por qué me prometiste amor haciéndome creer en cosas imposibles? Tú te llevaste la luna cuando empezaba a brillar Tú sabías que el final estaba por llegar muy cerca de nosotros Se fue para siempre mi amor, adiós felicidad Tú te llevaste la luna cuando empezaba a brillar Tú sabías que el final estaba por llegar muy cerca de nosotros Se fue para siempre mi amor, adiós felicidad La la, 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 la Adiós felicidad ¡Gracias!